Para enfrentar el coronavirus y contribuir en la economía de las familias isleñas, en un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, se comenzó la intensa repartición casa por casa de la segunda tanda de despensas en Rancho Viejo, zona continental del municipio. El presidente isleño Juan Carrillo Soberanes destacó que estarán realizando estos apoyos alimentarios a través de brigadas de los tres gobiernos estatal y municipal, siguiendo una ruta establecida para que todas las familias reciban esta ayuda y llevando a cabo los protocolos de higiene que establece el sector salud por la situación sanitaria del COVID-19. Quédense tranquilos que vamos a llegar a sus hogares a entregarles el apoyo, pero recuerden que estamos en la fase 3 de esta pandemia y es muy importante permanecer en sus casas, no salgan a menos que sea una necesidad esencial y, sobre todo, tomen todas las medidas de higiene para evitar el contagio del virus, destacó Carrillo Soberanes.